Amigos de Estos Combo, tenemos un debate muy especial, lo tenía pensado, te lo juro, que desde hace muchos meses, si no es que años, y bueno, el pretexto para tener a todas las personalidades que hoy están viendo reunidas en un mismo lugar, es gracias a la cuarentena, al coronavirus, y los saludo porque son amigos desde hace ya muchos años, y nos ha unido este mundo del internet, es una familia internauta que se ha formado poco a poco. Exacto, muy disfuncional, y tenemos, como lo pueden ver, todo tipo de personalidades. Como no quería que se llevaran tan bien todos, invité a Cayo de Hacha. ¿Cómo estás, Cayo? Bien, bien. Oye, a mí me quedan todos, ¿eh? No, de verdad, de verdad. El gobierno del presidente López Obrador capturó y después liberó a Ovidio Guzmán López, el hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán. ¿Cómo estás? Voy a haber cinco años bloqueado. ¿Cómo estás, güey? Pues bien, güey, cinco años bloqueado, güey. No, y los que pasan, bro. También está mi cardán, también conocido como el wherever tu borro. ¿Cómo estás, Guayaber? Todo bien, todo correcto, todo chido. Pues acá con el pinche COVID, ¿no? Hermanos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Oigan, y también está el poder femenino presente, Jocelyn Hoffman, Jostop. ¿Cómo estás, Jost? ¿Qué onda, amigos? ¿Todo bien aquí? Estoy tomando un momento para este debate. Eso. Jostopers, bienvenidos a Jostop. El día de hoy les traigo un story time. Desde la primer generación de youtubers, ¿sí? Primer generación a 1.5, Jacobo Wong, desde Monterrey, Nuevo León. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y todos? ¿Todos ustedes? ¿Qué tal? Stay away. Ay, no, qué prieta. Ay, no, qué feo. Hola a todos, ¿cómo están? Es verdad que están los mejores días, el día de hoy les quiero. Todos somos tanto los que me interesaron. Según yo, ustedes también me interesaron el correte. Tenemos al líder de ¿Qué parió? Ron. ¿Cómo estás, Ron? Muy bien. ¿Ustedes qué tal? Sobrellevando el entierro. La despensa, conforme a la jerarquía en que parió. Es decir, de acuerdo al organigrama, empiezo yo y ya después, pues, los que siguen, ¿no? Al final, obviamente, quedan los más nuevos. Y tenemos a un papá luchón. Ahí lo tienen. Se llama Bertz. ¿Cómo estás, Bertz? Aquí es. Yo ando al tiro participando y meneando. Participando y arrollando. Aquí andamos. Pasó, Ricosuaves. ¿Qué dicen el día de hoy, muchachos locos? Ya tenía un buen rato que no nos veíamos por aquí. Me gusta, me gusta tu actitud. Te comprendo perfectamente. Y hoy vamos a platicar sobre los mitos y las verdades de ser youtuber. ¿Qué les parece si comenzamos con uno de los grandes mitos de los youtubers? Los youtubers somos millonarios. ¿Verdad? ¿Mentira? ¿Mito o verdad? Bueno, sí, claro. Creo que Cayo de hecha, sí. Salió el otro día un reportaje. Fui a checar mi cuenta después del reportaje y era cierto el reportaje. Oye, Cayo, ¿cuánto decían que ganaste? Se supone que había como cincuenta. No, güey, no, tampoco. Son quince millones de diferencia, güey. No, como cincuenta millones. Pero no es cierto. ¿Qué andaría yo haciendo aquí, güey? Si tuviera cincuenta millones ya estaría yo retirado. ¿Estás diciendo que ese departamento no es un penthouse en Nueva York? ¿Cómo podrían saberlo? ¿Nunca lo sabrán? Además, me mama porque dicen, fulanito gana entre cincuenta mil pesos y dos millones. Y es como, güey. Exactamente. Sí, güey. ¿Ubica la diferencia? Hay una página que se llama Soulbillade. Tienen toda la razón. Dice como, es de entre esto y esto, pero las cifras sí son una cantidad. Oye, Berto, y si es cierto eso, güey, la de Social Blade tiene sentido. O sea, yo en YouTube me va muy mal, güey, pero ¿tiene sentido lo que ganan en Social Blade? O sea, es que la diferencia que hay de verdad es abismal. Es de mil a cien mil. Pero es que esa es la diferencia que nadie sabe del CPM en México y el CPM en Estados Unidos. El CPM en México es de los más jodidos del mundo. O sea, estamos como en el número dieciséis. Igual no ganamos lo que dice Social Blade y lo que han dicho muchas veces los medios de comunicación. Pero, pero, sí se puede vivir de esto, estamos de acuerdo. Pero, pero, creo que ahí hay algo que nadie sabe más que los que estamos acá. Y es que las personas que estamos haciendo videos, hay quienes son más inteligentes para monetizar. Y hay quienes son más tontos para monetizar. Y alguien con cincuenta mil views, a lo mejor se saca una campaña de dos millones de pesos. Y alguien que ha tenido dos millones de visitas siempre, no ha sacado más que lo de su AdSense, ¿no? Sí. O sea, ¿ustedes ganan más lana del AdSense o de las marcas? No, las marcas. Sí, mucho más, mucho más de las marcas. Pero también, también varía muchísimo el tipo de canal, el tipo de canal. Claro. Si eres un ex Acapulco Short, no te van a contratar muchas. No va a ganar lo mismo un canal de maquillaje de cien mil vistas, cuyas marcas son específicas. Y pagan mucho más porque saben que van a anunciarse en un canal de eso. Y un canal como el mío, que es de comida y es muy genérico. Y no saben ni quién anunciarse, si Nor Suiza o qué clase de marca. Es un poco más variable. Sí, también. Eso varía muchísimo. Un pasado turbio. O si subiste algún tipo de contenido como que a la plataforma no le gustó y dijo como no, esto no es monetizable y esto no lo puedo vender con tantas marcas. Solo con condones, el límite que te van a meter de anuncios es muy grande. Entonces, realmente vas a monetizar muy poco. Y han entrado muchas reglas nuevas. Por ejemplo, a los que les iba muy bien eran los de contenidos de niños. Y de repente este año dijeron a la chingada, nadie monetiza de los que hagan contenido para niños. Todos los unboxings y todos los chavitos ahí jugando con pendejas se la pellizcaron este año y no pueden volver a monetizar. Entonces, también es difícil. Las canciones infantiles, era donde estaba el billete. Las canciones infantiles y después si alguien hace otro tipo de contenidos, por ejemplo, estoy imaginándome. Yo stop con sus contenidos de repente de opinión que son muy polémicos. Pues ese tipo de contenido, por ejemplo, el escorpión, pues también limita mucho más la forma en que pueda monetizar, ¿cierto? No, además también es súper subjetivo porque, por ejemplo, yo subí un video hablando de mi relación más tóxica. O sea, fue tóxica, pero no estoy hablando ni de golpes ni de nada agresivo. Estoy hablando de celos enfermizos. Y entonces me lo desmonetizó YouTube porque dice que estoy hablando de algo polémico. Y entonces dije, güey, ya no puedes hacer ni un de esos live stories porque ya te lo desmonetizan porque no voy a ser polémico. Ahora, para que la gente tampoco diga, ay, cómo no, si ganan un buen, o sea, si es un buen trabajo, si se paga bien, pero si vas a, o sea, si nos vamos a, es que ganan muchísimo, o sea, pues publiquen cuánto ganan los futbolistas, cuánto ganan los políticos. O sea, esos sí son trabajos donde ganas buen billete. Esto es como un buen trabajo como, pues, a un nivel, por ejemplo, si tuvieras una agencia de marketing o algo así. O sea, es como, sí es un buen trabajo, pero no es la millonada, no es lo que gana un futbolista ni de cerca. Para la gente morbosa, porque justamente lo que dice Bert, este, está presente siempre, siempre, a nosotros específicamente nos preguntan directamente como, yo creo que es una falta de respeto, ¿no? ¿Cuánto ganas? Exacto, dices, ¿qué pedo, güey? Eso mismo le preguntas a los actores, a los futbolistas, o sea, ¿cómo? El punto es, ¿cuánto crees en promedio, Ron, que gana un youtuber? O sea, si le podrías decir a una persona que quiere dedicarse a esto, después de más o menos cuánto tiempo, en promedio, ¿cuánto se gana para ti, en tu perspectiva, con tu contenido? Sí, depende mucho, porque, por ejemplo, no es lo mismo tener un canal individual, en mi caso que yo tengo que, o sea, yo desde el principio somos nueve cabrones, ahorita diez, tengo que repartir las ganancias, entonces... Claro, tienes que pagar sueldos. Las mismas cifras que yo, ganan más que yo, porque yo tengo que repartir las cifras en mi equipo, y sí, yo entiendo que normalmente a estas cifras todos tienen gente contratada que les edita y todo lo demás, pero, por ejemplo, al menos dos de mis integrantes son casi, casi mis socios, entonces, obviamente, ganan más de lo que gana un editor normal que trabaja como externo para otros youtubers. ¡Córrelos, güey! Entonces, lo que yo creo, si tuviera que darme aproximado, yo creo que aproximadamente desde que tienes medio millón de seguidores, creo que ya puedes vivir bien, si sabes cómo mover bien y monetizar tanto YouTube como Facebook, en el caso nuestro, nosotros también. Nosotros ganamos más de Facebook que de YouTube. ¡Ah, caraca! ¿Cuántos salarios mínimos? Pago diez sueldos y todos ganan bien. ¡Oh, qué gana! ¡Uy! ¡Oy! ¡Esta once, güey! No tengo a nadie mal comido. Digo, tampoco tengo... No, si no, ya no, pero comido no se... ¡Déjamela saco yo también, güey! Este ya no se va a monetizar, me imagino. Justop, ¿tú sí tienes huevos para decir cuánto ganaría una persona al mes? Mira, yo lo digo rápido. Yo digo a un youtuber que ya está pegándola, o sea, que ya hace buena cantidad de vistas. Mi revenue de YouTube este mes es de $5,000 dólares. O sea, más o menos entre $5,000, $8,000 dólares es lo que ganamos, creo, todos los youtubers como promedio. ¿Es verdad eso? ¿Eso es cierto, wherever tomorrow? Nah. Y yo llorando, güey. $7,000 dólares, dice más o menos en promedio. Yo creo, yo creo que un youtuber bien posicionado, no, bien, es que bien posicionado puede ser un Bert, y Bert es top, ¿me explicó? Sí, de acuerdo. Eh, o sea, por ejemplo, un, ¿qué, güey? Ya díganlo todos, digan, en tu último mes, ¿cuánto se ganó? ¿Cuánto? Ya, en caliente. Ya llegó que ahora en Polinesia, hablando de millonarios, ya llegó la Polinesia, cuidado. No, bueno. No, bueno. Pero ya no me gustó, te voy a... Perdón, llegué tarde. Karen, justo, justo llegaste a lo mejor. No, mira, ahí te voy, ya, te la voy a decir así. Compartiendo cuánto fue nuestra última ganancia en nuestro canal de YouTube. Ya todos lo dijimos, ya todos lo dijimos. Llevo las finanzas, así que no. A ver, hermano, ¿qué vas a decir? Yo creo que alguien, no así del top, pero tampoco de abajo, se puede estar ganando unos 50 mil pesos. O sea, entre YouTube, o sea, de YouTube con unas 200, 300 mil visitas, y con campañas, o sea, al final puede ser unos 50 mil, 60 mil. Con videos de 200, 300 mil vistas, ¿no? O sea, no 300 mil vistas al mes. Con videos, que subas tus videos que tengan 300 mil, 400 mil vistas. Dos videos a la semana de 200, 300 mil. Sí, te caen tus 45 mil varitos. Pero es que también la gente tiene que entender una cosa. O sea, si tú tienes un canal con 3 mil seguidores, con eso puedes empezar a ganar muy bien. Depende de si tu audiencia es leal, si tú consigues venderles algo, hay gente que tiene canales de plantas. No, pero con 3 mil suscriptores no puedes monetizar, güey. Sí, no, pero si tú le vendes algo de mil pesos a mil personas, mil personas que te den mil pesos, eso es un millón de pesos. Sí, pero estamos hablando de las ganancias de YouTube. Pero las mails eran que van a dar a las mil mil. Estamos hablando cuánto dinero te pagan en Venezuela. No es tanto el comercial de Google. Sí, pero el comercial de Google no es importante. O sea, si tú le ofreces algo a la gente, un servicio, un producto, una fiesta incluso. O sea, salte de AdSense, porque los comerciales de Google no sirven. La gente igual no sabe esto, pero una persona de Estados Unidos que te ve vale por 5 mexicanos. Las vistas de los mexicanos son 5 mexicanos lo que toma un gringo. Y está cabrón. O sea, con mis vistas hay raza en Estados Unidos que tiene un Ferrari. Entonces, ajá. ¿Qué haces de México, Jacobo? Ya sé, ya sé. Estoy buscando a los chingados. Yo creo que lo que dice Jacobo es cierto, pero es así las personas que hacen eso. O sea, el general, el promedio, yo creo que son como 50 mil, 60 mil pesos. Yo digo, espera, espera. Yo digo que desde un youtuber pequeño, que son de 40, 50 mil, hasta un youtuber grande, que ya los más grandes podría ser Alex Montiel, por ejemplo. Pues que 110, 120 mil pesos mensuales. No, yo creo que los pequeños ganan menos, ¿eh? O sea, pequeños hablando, o sea... Digo, yo lo estoy viendo apenas ahorita que le abrí un canal a mi mamá. Mi mamá desde el día 1, ella me decía, ¿cuándo cobro? Y yo decía, es que no es tan fácil. O sea, no es de que ya subiste un video y ya vas a ganar. Es todo un proceso pasado dos meses. Le está yendo bien a tu mamá, buenos videos. Le está yendo bien. O sea, yo creo que no llega a las 100 mil visitas. Entonces, es una youtuber pequeña. Eso para mí es pequeño, ¿no? O sea, no llegar ni a las 100 mil visitas. Pero le está yendo bien. Y apenas ganó sus primeros 3 mil pesos. Hay que ver el siguiente mes cuánto va a ganar. A lo mejor gana 5 mil. Y así, o sea, a lo mejor ya para cuando acabe el año está ganando unos 10, 15. Y no me parece mal. Lo que la raza tiene que saber, opino, es que este es un trabajo que tienes que amar. O sea, que el dinero tiene que ser secundario. Porque es una chinga, te estás exponiendo, duele. Vas a recibir comentarios de completos desconocidos mentándote la madre. O sea, es un trabajo que tienes que amar y el dinero es una cosa extra. Y que tienes que pagar como el 40% de impuestos. Porque como es dinero que entra de Estados Unidos, tienes que pagar como el 40% de impuestos. Y aparte le tienes que pagar a la gente que trabaje contigo, a tus editores. O sea, libres no te queda lo mismo que te estás metiendo. Te quedan menos de la mitad. Con eso que dijiste, Jacobo, entramos a otro tema. Y me gustaría que Karen nos dijera qué opina acerca... Tú que viviste, Karen, este proceso desde el inicio, ¿no? De las primeras generaciones de youtubers. Hoy en día creo que las nuevas personas que quieran dedicarse a YouTube tienen esa mala percepción. Porque ya tienen muchos puntos de referencia de personas que se han vuelto ricas o famosas a su percepción. Pero al principio no era así. Las cosas han cambiado muchísimo. Y justo ahí tiene que ver con los motivos por los cuales empiezas a hacer contenido en Internet. ¿Cierto o no, Karen? Sí, no. Totalmente. Yo recuerdo que nosotros empezamos a hacer contenido hace ocho años. Y era muy distinto todo. Era súper pequeñita la comunidad. Había unos que otros que no se conocían. Pero la mayoría se conocían todos. Y pues como fue teniendo... Creo que fue un escape que mucha audiencia tuvo ante la televisión. O sea, nosotros crecimos, fuimos niños que vivimos con la televisión. Y entonces cuando ya crecimos, pues queríamos otro tipo de contenidos. Y entonces esto era como súper libre. Puedes hacer lo que tú quisieras. Los contenidos eran como muy variados. Y como se conocían, era como este crew de amigos en donde compartían estas vivencias y te entretenían. Conforme fue creciendo, fue ampliándose la demanda de contenido que había. Ya no eran tan pocos y era muchísimo. Ya también era muchísima audiencia la que estaba ahí. Y como que fue creciendo, siento que fue como una bola de nieve en tanto contenido como creadores. Como de diversos contenidos y también como audiencia. Entonces, pues ahora ya hay más limitaciones. Ya también ya hay nichos. Como lo que dice Jacob, que hay gente que tiene de puras plantas. Y la gente que le interesa a las plantas son, vas a ver y vas a conectar súper bien con esto, ¿no? Están los masivos que hacen entretenimiento, pues más masivo. Pero están también los nichos. Y creo que es algo que no se había visto antes en YouTube tan preciso, tan fuerte. Que son estos nichos súper marcados, hasta de comunidades, de temas en específico, cosas así. Creo que es como ha ido evolucionando. Y creo que lo más difícil como creador es aprender a cómo tomas este tipo de cambios de las plataformas. Y cómo te adaptas. Porque si no te adaptas al cambio, pues te vas yendo, ¿no? Y es más difícil regresar porque la audiencia ya está en otra onda. Ya todo cambió y todo va súper, súper rápido. Por ejemplo, Fichis, tú comenzaste así como varios ejemplos de aquí mismo, de este debate y de otros más. Tú estabas estudiando medicina y la vida te dijo, ¡Ey! Vente para las redes sociales y ponte de este lado. Empezaste haciendo edición para Yuya y le grababas a tu carnala. Y ya después se convirtió en tu forma de vida totalmente, inclusive para mantenerte a ti y a tu esposa. ¿Cierto o no es cierto? Así es, mi querido Alex. Pues no fue la vida, realmente fue mi hermana que me dijo, ¡Oye, mi querido Fichis! Que en ese entonces no me decían Fichis. Vente para acá conmigo, ayúdame a grabar. Es cuando justamente tenía un millón y tanto de seguidores y empezó a crecer muchísimo. Entonces yo en las mañanas trabajaba de médico y en la tarde me iba con mi hermana a grabar. Entonces ahí empecé y ella me enseñó a editar realmente. Ella empezó a editar, aprendió en YouTube y ella me enseñó a mí y ahí los dos empezamos. ¿Pero por qué dejar medicina para irte a ser youtuber? O sea, para muchas personas sería un poco ilógico. La verdad, ahorita ya para ser franco, siempre que me preguntaban, ¡Oye, algún día quiero regresar a medicina! Y la chingada yo siempre decía, ¡No, sí, algún día! Pero para ser franco, en donde estoy ahorita es lo que me gusta. La neta, lo otro, a medicina me fui llevando la vida. Porque en ese entonces aquí en Cuernavaca, en provincia, la opción era estudiar contabilidad, administración, medicina, lo que estudian tus tíos y la chingada. Yo no tenía esa mente tan abierta como para estudiar lo que me gustara como algo de tipo creador de contenido, algo de cine, algo de ese tipo, ¿sabes? Entonces, para ser franco, me gusta y estoy en donde tengo que estar. Me gusta lo que hago al 100% más que medicina, la neta. Y hace rato comentabas algo muy importante, Jacobo, sí, el mito que existe sobre que los youtubers no tenemos sentimientos. La cantidad de hate que recibimos, algunos diarios como Calle de Hacha y algunos de repente con algún escándalo que se viene a sus vidas, pues tenemos que vivir con, sí con los frutos y lo chingón de hacer lo que amamos, pero también con el hecho de que miles de personas te están diciendo lo que sea, cosas buenas y malas todos los días. Calle, ¿cómo le hace para ser costrita a usted, señor? No, pues ya, mira, la neta es que al principio te estresas mucho, porque lo que buscas es aceptación y sobre todo de la gente que hace contenido también. Pero luego ya te vale madre porque te das cuenta que aunque hagas muy buen contenido, vas a tener un chingo de hate. Y aunque hagas muy mal contenido, vas a tener un chingo de hate. Entonces, de verdad, suena cliché, pero neta, el rollo sí es hacer lo que te guste, porque aunque no, si haces algo que le va muy bien y a ti te caga, lo vas a odiar y lo vas a dejar. Entonces, chavos, próxima generación de youtubers, hagan lo que quieran. Sí, no, la neta, porque de todos modos, tú también, yo, ¿estás de acuerdo que el hate está duro? ¿No? O sea, y a veces dices algo, güey, que ni te imaginas que va a ser un escándalo y terminas cancelado, ¿no? Entonces, a mí ya me han cancelado como 12 veces, pero aquí sigo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí. Aparte, te molestes. La gente está más enojada ahorita en cuarentena y siento que hay más hate ahorita. En general, la banda busca sacar sus frustraciones a través de las figuras públicas. O sea, se puede decir como, no solo de los youtubers, están esperando ver que algún famoso la cague en algo para unirse y tirarle mierda y aunque no sepan quién sea ese famoso, si un futbolista se sacó la ñonga, pues todos van a estar en contra del futbolista y van a apoyar que se divorcie, aunque no lo conozcan, aunque no sepan nada de su carrera. O sea, es como que la gente en internet está usando mucho el sacar toda su frustración a través del unirse a causas para hacer mierda a alguien, que al principio era como, no, vamos a unirnos para las injusticias. Ahora es como si nos unimos para pelear contra las injusticias, pero también como para ser miserable a alguien y ver cómo cae esa persona a la que mucha gente admiró, porque ese futbolista nos da envidia que era rico, nos da envidia que tenía autos, nos da envidia que presumía su vida o que tenía una vida increíble porque ganó mucho dinero siendo futbolista. Ahora vamos a ver que su vida no es perfecta y le podemos tirar mierda. Pasa muchísimo con esperar a que los youtubers, que los actores, que los cantantes hagan una cagadita para que todo el mundo hable de ellos y pueda sacar como todo lo que traen, ¿no? También tengo una teoría... ¿No te ha pasado a volver o no? No, jamás. Yo tengo una teoría sobre por qué la gente está haciendo justicieros. Como este rollo de justicieros, siento que se relaciona un poco con el fenómeno de los nuevos ricos. Esta onda de que gente que antes no tenía dinero, de repente ahora tiene dinero, no todos, pero mucha gente, y empieza a gastar a lo loco para poder demostrar que la gente como ellos los valide. Siento que pasa algo igual con el poder que confirió Internet. Gente que antes no tenía poder, ni voz, ni voto, y cuya opinión no importaba para nada, de repente ahora se da cuenta que sí tiene cierto poder en Internet, manejado como masas, y simplemente lo usa a lo loco, como puede, como quiere, para justificarse, para validarse con gente que es igual como ellos, como los nuevos ricos. Entonces son como nuevos empoderados, y justo como los nuevos ricos tienen, en vez de comprar como estos gustos, pues feos, ¿no?, de mal gusto, pues hacen acciones de poder de mal gusto, feas. Entonces siento que es un fenómeno similar y que se va a terminar como disminuyendo el día que los seguidores sean tan fáciles de conseguir, como está sucediendo ahorita con TikTok, que ya no valga lo mismo, que ya se devalúe el poder de un seguidor, el valor. Oye, ¿los seguidores de TikTok son reales? Ajá, o sea, ¿por qué te ves? ¿De dónde sale un millón de personas viendo un TikTok? O sea, mientras en otras redes tienes 30 mil, 300 mil, güey, si te va muy bien, un cabrón, ¿cómo te ven 3 millones en TikTok, güey? O sea, ¿quiénes son? Lo que pasa es que TikTok tiene mercado en China y la India, y la pobre red. TikTok es un contenido fácil, porque además no tiene idioma, la mayor parte del contenido que hay en TikTok es baile, ¿no? Es la vieja sabrosa, el güey sabroso, y entonces se puede ver en cualquier parte del mundo sin que tengas que tener audiencia mexicana para mexicanos. No sé si me explico. Tú siendo mexicano o hablando español, que tengas una audiencia que hable tu mismo idioma. Entonces, sí ha cambiado la forma en que la vida se va traduciendo de las redes sociales. Hermano, te preguntaba hace rato, ¿alguna vez te ha pasado este rollo de que te cancelen o de que te tires mierda? Sí, pero ¿sabes qué? O sea, hay que saber jugar el juego. Ese es el punto. Todo el mundo te va a cancelar por cualquier cosa, y todos los días puedes tener polémicas diferentes, pero hay que saber jugar el juego. Porque si tú le enseñas a la gente que ganó o que perdiste, ahí es cuando te cancelan realmente, ¿me explico? Entonces, si tú, por ejemplo, el que lo hace mejor de todos los de acá, que no es como que muy admirable, pero Cayo, lo cancelan y se ríe, ¿no? Y se ríe y tal cosa, y ya, le vale madre, y sigue. ¿Me explico? Entonces la gente... Ni modo, ¿no? No, o sea... Aparte, a mí me gusta mucho jugar con eso, güey. Hago dramas, exagero, güey, ¿no? No me cancelen, por favor, güey. Ya no voy a volver. Y al otro día regreso. Hola, ¿cómo están, güey? Sí. Que te valga madre, güey. El punto nada más es como de... O sea, sí, por así decirlo, te sales con la tuya, pero también es cierto que a lo mejor el día de mañana vas a perder una oportunidad por ese cancelamiento, ¿no? Porque ibas a hacer una cosa con Coca-Cola y, oye, ves que dijiste un chiste sobre las mujeres, güey. No, pues, bye, ni pedo, ¿no? O sea, hay que saber cómo vas llevando todo eso, pero hay que ser inteligente, hay que saber jugar el juego. Oigan, pero también existe... O sea, estamos hablando sobre tomarlo con filosofía este hate que de repente nos llega, pero también existen muy buenos ejemplos o muy claros de personas que sí están enfermas de poder. Hace rato lo platicaba Ron. Los nuevos ricos. Los youtubers que de repente se sienten tan poderosos porque también, así como existen miles de personas diciéndote que eres un pendejo, hay miles y millones de personas diciéndole a un güey que es lo mejor que le pudo haber pasado al mundo y se vuelven locos y se la creen. Y empiezan a hacer pendejadas y salen las cosas extraordinarias y salen los escándalos. No, lo que pasa es que hay mucha gente volviéndose ahorita famosa, muy joven, entonces está cabrón. Chavitos de 16, 17, 18 años empiezan a ganar mucho dinero, mucha fama, se vuelven locos. Está muy cabrón. Claro, claro, y es normal. Es totalmente normal, ¿eh? O sea, está bien cañón, pero sí hay que tener una mente fuerte y tienes que tener un apoyo familiar y gente a tu alrededor chingona para que te guíen porque si no te carga la riata. Lo que le pasó a Justin Bieber, ¿no? Eso fue como a grandes escalas. Si a un morrito de 16 años le empiezas a dar muchísimo dinero, claro que tiene que tener soporte familiar y gente que le esté diciendo, hey, por ahí no va la vaina, por ahí va la cosa. Hey, dale por aquí. No, aparte, nadie te puede decir nada. Cuando empiezas a ganar esa cantidad de dinero o empiezas a ganar bien y de repente te das cuenta que hasta estás ganando más que tus maestros, nadie te puede decir nada y llegas a un lugar muy peligroso. Te puedes meter a muchos problemas. Entonces, sí, existe eso y nada más hay que ser responsables. Y sí, pues, que tu familia esté involucrada con lo que estás haciendo y también saber escuchar los consejos de la gente. Saber escuchar los consejos de los que te quieren. Hay raza que no te quiere chingar, pero muchas veces cuando empiezas también a ganar fama se te acercan muchas personas que nunca habían estado en tu vida a decirte ¿qué onda? ¿Quieres pagar la cuenta? Está cabrón. Existe también esa sensación de que lo nuevo, o más bien que lo viejo, era más chingón que lo nuevo. O sea, eso rollo de las viejas generaciones contra las nuevas generaciones de creadores, en este caso en internet. ¿Eso es cierto? ¿Lo de antes era lo más chingón y lo de ahora es pura mierda? Ahora hay mucha mierda, pero también hay mucho contenido increíble, güey. O sea, lo que pasó simplemente fue que el contenido de ser esto evolucionó a ser todo. O sea, hay mil, mil personas diferentes haciendo cosas súper chingonas también es saber buscar. Si buscas puro chisme, pues obviamente tu algoritmo de YouTube te va a recomendar pura basura, güey. Solo crecimos. Esa es la diferencia. Lo que pasa, siempre pasa lo mismo y seguramente la próxima generación va a ser increíble escuchar a los tiktokers hablar de contenido mierda, pero alguna vez va a suceder, sin duda. O sea, esos güeyes, no sé quiénes sean ahorita, pero se van a ser famosos y eventualmente van a considerar que la próxima red social es una mierda. Pero lo que dice Bertol, tiene toda la razón, güey. O sea, las generaciones anteriores se quejaron de nosotros un chingo. O sea, yo lo veo cuando hago algo en televisión, güey. O sea, si hiciste un video en YouTube, ya eres un YouTuber y no tienes la experiencia que ellos tienen, pero es normal, güey. O sea, todas las generaciones encuentran la manera de entrar o conseguir lo que sea televisión, YouTube, un libro, lo que tú quieras de diferentes formas. A nosotros nos tocaron las redes sociales y YouTube, específicamente Facebook, a la próxima generación TikTok y tendrá que hacer un contenido que se adapte a las nuevas audiencias. no sé si necesariamente son peores. Hay contenidos muy cabrones ahorita y hay contenidos muy culeros, pero creo que siempre es así. Eso es lo que yo creo. Para toda la raza que muchas veces llega a decir es que no me gusta el contenido, no me gusta el contenido. Siento que el contenido ahora es una mierda. La gente tiene que entender que todo el contenido que hay en Internet es un reflejo de la sociedad. Si tú crees que está muy bueno, sí, es un reflejo de este país. Y si tú crees que está muy malo, la audiencia escoge. O sea, la gente escoge. O sea, no es de que yo decidí hacer un video malo y pegó. O sea, la gente es la que decide qué es lo que se va a ver. La gente le está dando play una y otra vez. Yo stop. Yo siento que es un poco como la música. Yo lo veo como, digo, mi novio es músico y además me edito y otras cosas. Pero él me explica, o sea, él odia el reggaetón, ¿no? Yo no lo odio, a mí me gusta. Yo, ¿por qué lo odias? Está padre, te pone a bailar. Y entonces, él te explica musicalmente cómo, pues realmente le quita mucho valor a la música que antes hacían, ¿no? O sea, la música de los Beatles, o sea, un rock de los 80, 70, o sea, que realmente era una música compleja, era una música pensada y bien hecha, con varios instrumentos musicales, con cosas que no entendemos, ¿no? y de repente llega un ta, 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 y yo siento que es un poco como el TikTok, ¿no? A lo mejor nosotros como youtubers de repente hacemos un video poca madre, una serie, algo que nos costó un chingo, que tiene un buen de cosas que la gente ni sabe ni conoce, y de repente llega alguien y hace esto, y esto, y ya es viral, y dices, wey, ¿qué pedo? o sea, claramente no tiene el mismo valor, o sea, si le pones una balanza, no tiene el mismo valor en cuestión de trabajo, ¿no? Pero no quiere decir que no le pueda gustar a los demás. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!